En primer lugar, amigos, agradeceros la gran acogida que le estáis dando a esta sección, La Mira, y también animaros, si os gustan estas historias, a que las compartáis con vuestros seres queridos, vuestros conocidos, vuestros familiares, historias de paz, esperanza, de alegría para estos tiempos convulsos, ¿verdad? Al menos esa es nuestra misión desde el Refugio Zabala TV. Y juntos podemos llegar a mucha gente para poner nuestro granito arena, ¿verdad? Pongamos esta vez La Mira en Julia Grilly, nacida entre 1833 y 1848, en Aníbal, Missouri. No se sabe con exactitud su fecha de nacimiento por qué esta mujer nació esclava. Era una mujer negra y lo que tuvo que pasar en ese momento en su vida, sobre todo en su infancia, fue tremendo. Siendo niña, perdió un ojo a causa de un latigazo cuando se abrazó a su madre, que estaba recibiendo una Samantha de Palos por parte de un negrero. Fue víctima del racismo que la llevó a dedicarse, a servir y a la pobreza más absoluta. Pero en mitad de ese calvario que fue su vida, Julia hizo el sufrimiento, o dotó al sufrimiento, mejor dicho, que ella padeció, de sentido. En 1878, años después ya de que se aboliera la esclavitud, Julia Grilly se trasladó a Denver con el matrimonio Gilpin, formado por su tocaya, Julia, y por su marido, que era el primer gobernador territorial de Colorado. Eran personas que ayudaron a Julia y sobre todo la ayudaron con algo muy importante. Le descubrieron de alguna manera la verdadera libertad, la de ser hija de Dios. Le transmitieron el amor de Dios hasta el punto de que Julia Grilly, en 1880, se convirtió al catolicismo en la iglesia Sagrado Corazón, en Denver. Cómo del sufrimiento pasó a seguir sufriendo, sí, pero dando sentido a ese sufrimiento en su vida. Tenía mucha fama en aquellos tiempos por sus obras de caridad, pese a sus pocos recursos, porque esos 10, 12 dólares que ganaba mensuales los destinaba a ayudar a los más pobres, a los más necesitados. Tenía una gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que le marcó la vida incluso hasta su propia muerte, como ahora vamos a ver. Y también era conocida porque mensualmente recorría hasta 20 estaciones de bomberos diferentes, llevando medallas del Sagrado Corazón de Jesús y folletos a los bomberos. Cuando dejó el servicio en la familia, en el matrimonio Gilpin, se dedicó a labores de limpiadora, de cuidadora de niños, de cocinera también, y se la podía ver transitar las calles de Denver con sus ropas modestas, con su sombrero de ala ancha, sus zapatos que le quedaban grandes, mientras arrastraba un carrito rojo en el que había artículos que había comprado, encontrado o que había mendigado y que iba a ofrecer a los más pobres de los pobres de Denver. Y muchas veces esos pobres resultaban ser familias blancas, amigos. Pero esto lo hacía por las noches, para conservar su anonimato, para que no se supiera que ella había sido la que había ofrecido esos artículos a los pobres. Una humildad llevada al extremo, se puede decir. Desde su conversión, tuvo una gran fe. Iba todos los días a la Santa Misa y decía que la Eucaristía era su desayuno. Ahí encontraba la fuerza, ahí encontraba el sentido de su vida. Una vida muy atribulada la que había llevado, llena de miserias, de burlas, incluso de agresiones. Increíble cómo se fue transformando, y en 1901 ingresó en la Orden Seglar Franciscana. Pero esta mujer, que no era considerada atractiva, por lo menos físicamente, sí que tenía un atractivo espiritual. Irradiaba una felicidad, una alegría y siempre estaba sonriendo. Algo que marcó, algo que dejó atónitos a todos aquellos que la conocieron. Cómo imitaba el sufrimiento, esta mujer llevaba alegría a los que tenía a su alrededor. Y era un ejemplo de cómo seguir adelante frente a las dificultades. Julia Grilly, el ángel de Denver, se puede decir. Esta mujer que sí tenía una presencia casi angelical y que se conserva solamente una fotografía, en la que se puede ver, la estamos viendo ahora mismo, cómo tiene sus brazos a una bebé a la que cuidaba con frecuencia. Y fijaros, como os decía, el Sagrado Corazón de Jesús, al que tenía profunda devoción, le marcó la vida incluso hasta su propia muerte, porque murió el 7 de junio de 1918, festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Qué providencia, ¿verdad? Ese día, tras su fallecimiento, diarios, periódicos, la prensa de Denver publicó largos obituarios para ensalzar la figura de Julia Grilly. Y era tan querida, fijaros el detalle, que una vez fallecida, su cuerpo permaneció cinco horas en la capilla ardiente, mientras un flujo constante de personas de todos los ámbitos de la sociedad, es increíble, pasaban para rendirle tributo, para ofrecerle sus respetos al ángel, amigos de Denver. Un ejemplo brutal, ¿verdad? Cómo desde niña había visto sufrir a su madre, cómo había sido víctima del racismo más absoluto, de la esclavitud, cómo había perdido un ojo ya de por vida de siendo niña a causa de un latigazo y todo lo que tuvo que sufrir, ¿no? Pero qué ejemplo, qué ejemplo, amigos, nunca ha perdido la sonrisa, nunca desdibujó su sonrisa y nunca desvirtuó su alegría. Irradiaba a luz esta mujer y por eso fue tan querida y sigue siendo recordada. Y pronto, si Dios quiere, se ha subido a los altares, porque sin duda alguna ya está en el cielo, porque vivió en grado heroico la virtud, al menos la virtud, de la caridad. Y seguro que muchas otras, si no todas. Porque era una mujer elevada, una alma elevada, una persona que, habiendo sufrido tanto, supo dar sentido a ese sufrimiento. Y no sólo eso, supo entregarse en cuerpo y alma, hasta su propia vida, por los demás. Por aquellos incluso que la habían ninguneado, que se habían burlado de ella, que se habían metido con ella. Ella siempre estaba sirviendo, estaba ayudando, estaba llevando desde su conversión el amor de Dios. Qué bonita historia, ¿verdad? Y cuánto se puede aprender de ella, amigos. Hasta pronto. Hasta pronto.